Gracias por su cariño, gracias por sus bendiciones. Un abrazo inmenso a toda la juventud del Estado Bolívar. ¡Que viva la juventud! Un abrazo inmenso a todos los trabajadores, a mis hermanos de clase, a mis hermanos de lucha. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que vivan los trabajadores! Bueno compañeros, compañeras, ha llegado Chávez a acompañarnos con nosotros.